¿Qué es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya? La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una de las misiones que tiene es la de formar profesionales que tengan la capacidad de analizar cómo está la situación en realidad del país y sobre todo mirando la situación de la población que se encuentra en alguna habilidad. Entonces dentro de sus programas hay un programa de posgrado y también hay un diplomado que se llama Formulación de Gestión de Políticas y Programas con la Niña y Adolescencia y que tiene como objetivo principal adoptar de las capacidades o desarrollar las capacidades de los profesionales para que puedan hacer un análisis de cómo está la situación de la infancia. Pero no solamente es eso, sino también es que ellos a través del análisis puedan también formular políticas y programas para que la situación de la niña mejore. Y el apoyo, el coauspicio a través de la constancia de los participantes en este Encuentro Internacional de Infancia, ustedes la han llamado con ternura, otro mundo es posible, tiene que ver con este tema. Porque si nosotros revisamos el Plan Nacional de la Acción por la Infancia y Adolescencia, hay una meta, la última meta emblemática que señala que hay que erradicar toda la violencia infantil. Entonces por eso es que la universidad también se muestra muy interesada en participar en esta importante actividad internacional. Vemos este evento con mucha expectativa, ¿no?, por este tema de la pedagogía de la ternura, cómo trabajar desde la ternura. Entonces conversábamos con el director de la Escuela de Esporados y nos llamaba mucho la atención este tema. Entonces también reconocemos que participamos en este evento con mucha expectativa para ver cómo este tema de la ternura, cómo se está desarrollando a través de la formulación, la ejecución de las políticas públicas. Se habla mucho de la ternura, hay una nueva ley que evita el castigo físico contra los niños, niñas o adolescentes. Entonces también es una buena oportunidad para hacer un análisis de cómo se está desarrollando o no, cómo se está implementando esta ley. ¡Con ternura, otro mundo es posible!